Y ahora si arrancamos con el segundo bloque de 4x4 y si mis ojos no me engañan Está el maestro Jorge Sequi sentado acá al lado mío Un aplauso a todo el estudio No soy acero Cali pero acá estoy No lo puedo creer que no soy acero Cali Te prefiero vos, te digo, te prefiero vos No por chupar las medias ni nada, pero escuchame, ya venimos trabajando hace cuantos Somos locali Somos locales, no habías venido nunca, no te lo voy a perdonar jamás No me invitaron No, mentira Lo invitamos pero el señor se queda dormido, se lo voy a decir delante de todo el mundo Se queda dormido, viste, por ahí hay gente que muere por estar acá Pero el señor se queda dormido y dijo, no, voy el próximo Sí, no, no Muy feo, no, muy feo Es inarreglable eso, a ver, contanos, decinos No, te explico La semana pasada, sí, me quedé dormido Me quedé dormido, pero mal, me quedé dormido mal Pero bueno, es como, hoy estoy acá Hoy estás acá Y el programa, dije, tengo que estar Tenés que estar, me encanta que estés acá Por fin, es como para cerrar el año Y que nos cuentes cómo viste tu año Qué proyectas para el año que viene Anda contándonos y contale a la gente Que están, tenés muchos seguidores Sí, yo creo que fue un año positivo Más que positivo porque Estamos trabajando O sea, todavía para nosotros no termina el año Hasta el 31 de diciembre Seguimos trabajando, claro Pero fue positivo porque Arrancamos en febrero Con el Super 8 En el Club de la Batalla Estarrando en febrero Hicimos la costa Después ya pasamos en el mes de abril Ya hicimos la gran batalla Que fue un espectáculo Eso fue increíble La gente no se lo esperaba Y reaccionaron de una manera A la Ciudad de la Plata Se nota que no había eventos De ese nivel No Era lo que faltaba en la Plata Me parece Sí, sí, explotó La verdad que sí Después, bueno, hicimos el Coliseo Que el Coliseo fue en Jaula El primer evento que se hizo Fiscalizado por APAN Y bueno, vos sabés que Al ser el presidente de APAN Tengo que estar en todos los eventos De la Ciudad de la Plata Sí, exacto Y ahora con el nombramiento de Disca Lo mismo Así que bueno Más o menos en el mes de mayo Que salió el nombramiento de Disca Ya ahí fue El trabajo se triplicó Más Todo el trabajo de la academia Porque la academia Porque vos sabés que tenemos Casi 20 lugares de enseñanza En la Ciudad de la Plata O sea que tenés que estar Eso era también uno de los puntos Que también queríamos tocar Porque arrancaste con Una, dos, muy pocas Escuelas Y te fuiste abriendo De una manera impresionante Yo creo que todo lo que es Alredores de la Plata Y demás Sí Hay una academia de Jorge Sequi Como para que todos los amantes Y los peleadores Puedan estar ahí Es genial Nosotros arrancamos Por allá por el año 97 Arrancamos en un garage A dar clase ¿Entendés? Cuando yo creé el estilo Ahí empezó a surgir Y bueno Después se fue Se fue abriendo En Mar del Plata Y bueno La Plata fue Sí, la Plata es Sí La Plata fue un boom Después van llegando los logros Es como todo Todo el mundo me dice Estás en tu mejor momento No, yo creo que no Yo creo que era mi momento Era el momento Que ya la gente Empieza a reconocer Exacto Un poco todo lo que venís haciendo hace años Un poco de 30 años de práctica Eso, eso, eso Eso, eso Para mí fue como Cuando me dieron la presidencia de ISCA Fue como coronarme ¿Entendés? Totalmente Así que bueno Bueno, seguimos trabajando Si bien salieron muchos campeones De la Ciudad de la Plata Sí Que eso es muy bueno ¿Por qué? Porque cuando Cuando Vos viajás en la parte de kitboxing Full Conta MMA Es todo capital Vos sabés que es todo capital Acá en la Plata había En la Plata Cero Claro Hoy nosotros tenemos un montón de campeones En la ciudad O por ahí había Pero no sabían Dónde poder entrenar Dónde poder empezar a participar En eventos locales Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que la La puerta A llegar a un cinturón O a un buen evento Fue la gran batalla Totalmente Bueno, ustedes han estado en todos Y los han visto No, me encantó Me encantó Día tras día Evento tras evento Fue creciendo Y cada vez más gente Y bueno, en el último En el último evento Lo demostramos Metimos 60 peleas en ring No, una bestialidad Sí, sí, sí Oscar estuvo en las 60 peleas Eh, no Se quedó dormido en la segunda Oscar se hubo a las 6 data Y bueno, pero hay que bancarse 60 peleas Sí Escuchame, yo le digo Que me banque dos horas Con desfile Y con Jessica Sirio Esto y ya se me queja Imagínate con peleas Todos hombres Viste, difícil Lo que pasa es que es como todo Difícil No, no, yo te digo Es como todo Como él hace 15 años atrás Que arrancamos con esto Él se quedaba En todos los eventos Ahora eso está más grande Entonces viene ¿Ya está viejo? ¿Estás diciendo que ya está viejo? Yo no sé si está viejo Pero bueno Cortemos con eso acá Porque por ahí nos apaga la cámara Y estamos al horno Es un poco de volverle Todos estos 15 años Me vino pegando Y pegando Y pegando Está muy bien Pero bueno Está muy bien Así que bueno Hay que Vamos a seguir trabajando ¿De acá a fin de año Tenés algo planeado, Jorge? ¿Algún otro evento? ¿Alguna fiesta de despedida? ¿Algo? Sí, sí El 23 hacemos la entrega De cinturones de Vía Academia De lo que es la ciudad de La Plata Y bueno Ahora el 22 Pelea Pelea el Cieguito Serrano Sí Lo seguimos también En el Seiza Pelea En un hotel Y después bueno Ya viene la fiesta El fin de año Y ya estaría mejor No Después ya arrancamos De enero Ya los primeros días de enero A viajar a la costa No parás La verdad No parás El 9 de febrero Hacemos un evento grande En Jaula En el partido de la costa Lo hacemos en Santa Teresita Y quizás lo llevemos a Pinamar Así que estamos en ese tema Bien Y después de lo que es el verano ¿Tenés planeado cómo sigue tu año Acá en la ciudad de La Plata? En la ciudad de La Plata Por ahora vamos a hacer La gran batalla La Plata Fight Club Sí Nuevamente Sí Nos unimos Bueno Ahora tenemos los derechos Tenemos compartidos Y vamos a hacer En el mes de mayo Vamos a hacer de nuevo El evento en Jaula En Atenas Bien Que bueno Eso va a ser un éxito Porque nos estamos reuniendo Todos los peleadores de La Plata Y bueno Yo creo que va a ser algo muy grande Pero antes de eso Bueno Sabes Yo me voy a México En el 13 de marzo Salimos para México Eso Sí ¿Pelea usted o no pelea? Yo soy como los chachaleros Dijo acá mi amigo Sí, sí, sí Porque me puse seria chicos Entonces es un ¿Pelea usted o no pelea? Porque la gente quiere saber Te ve en la parte de organización Que vas de un lado a otro Bueno junto a Lore La mujer que está acá Detrás de cámara Que también te apoya En todas es una genia Pero ahora Cuando se escuchó Y cuando yo escuché Que decían Por ahí el maestro pelea Se nos va para México ¿Qué pasa ahí? Sí Sí, vas a pelear Ya está decidido Sí, vamos a pelear Vamos a pelear por el título El mundo de full conta Así que bueno Pero estás bien Sí, sí Chicos Es muy fuerte lo que estás diciendo Sí, sí Es complicado Es complicado porque Porque yo les digo Como esto Ya que vamos al tema De Lore La familia Viste cuando dije Bueno me voy a México A llevar al chiquito Serrano Que pelea por un título internacional Al negro Ojeda A Gustavo Borrini A Mauricio Romero Todo bien hasta ahí Bueno Pero cuando salió la pelea Si no peleaba yo No podía viajar los demás Entonces Dije bueno O sea que no lo hiciste Por algo tuyo Como para decir Tengo un logro personal Es un logro personal Es un Cuando a mí me dijo Cuando me dijeron Querés pelear No es que lo dudé Y dije Uy pobre los chicos Si no peleo yo no pelean Ni lo pensé Yo dije Peleo por mí Yo peleo por mí Me encanta Todos pelean por uno mismo ¿Entendés? Pero hace cuántos años Que no luchabas? Y yo hacía 16 14 que no peleaba Y pelié el año pasado Hice dos peleas seguidas Si En noviembre hice Como una despedida Si Y bueno Ahora se Y ahora esto Tu entrenamiento ¿Cómo es? ¿Cómo te estás preparando? Mi entrenamiento Viene bastante bien Bueno ahora tuve una lesión En un gemelo Ah venís bárbaro El chico se va a México Y ya te está lesionado Si Pero bueno Pero bueno Las piernas ya no es lo mismo Que hace 20 años atrás Pero bueno El entrenamiento es bueno Yo hago 3 entrenamientos por día Una mañana Tarde y noche Claro Una bestia Si si Aparte que tengo que bajar Yo estaba en 108 kilos Y bajé a 99 Y ahora tengo que bajar a 90 Lo eres feliz Olvidate Amor Seguí bajando Seguí bajando Por la pelea Si 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 O no Si si Es más Me tengo que marcar Los abdominales Con fibra Viste Claro Vamos a ver Si lo podemos llevar machado Porque los fibra No yo iba a decir eso Justamente Porque por ahí venía el tema Obviamente De la tupelea Y demás Pero Como nunca Hace años Viste que yo ya estoy acá Y nunca me han llevado Ni a un picnic Ni nada Se me cruzó Así por la cabeza Un pensamiento así Ligero de modelo Y dije Es la oportunidad Y a México Si yo le digo a los chicos Creo que te pagan el pasaje Es olvidar Yo no sé Te explico Vente al hombre No por nada Pero Pero No Pero escuchame Para cubrir el evento Vos necesitás a alguien Que haga una nota El reportaje Chicos Deportivo Me extraña Me extraña Yo te espero En Playa del Carmen Tirada Tomando cel Cuando me decís negra ¿El reportaje cuando? No pero No es que ahí venía No Ahí venía Yo estoy tirada En Playa del Carmen Negra Venite a hacer En 5 estamos Yo ahí Me pongo el yorsito Y salgo Me tomo unos drinks antes Si Oscar Machado me deja Si vamos con la cámara también Vamos Vamos con la cámara también Dice O sea él ya se suma Ok Bueno ya somos una banda Por ahí La idea es esta Llevarlo acá Al amigo Machado Estamos viviendo ahí Mirá si Oscar Machado Cuando se pone Zunga Yo Les juro que dejo el programa Acá se los digo De Face to Face Dejo el programa 4x4 Y me pongo no sé Alimentos con Hannah Greenfield No sé Oye cosa Sí 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 Más o menos Bueno Jorge me encantó que hayas estado La verdad No la verdad que O sea Es algo que Que lo debía Tenía que estar Tenías que estar en algún momento En el piso charlando conmigo Algo fuera de lo normal Siempre estábamos en el ring Siempre estábamos en una academia La verdad que tenía ganas de venir Pido disculpas Que me dormí No Pero por saber a veces Que yo me he dormido Y que Oscar me está esperando En el auto Cuídate Igual Lo digo acá No lo dites No lo dites El próximo desfile Aunque sea dos entradas al VIP Para Consta Consta Que les dije Están los retras de cámara Que llegué acá Y le dije Donde estaban En el VIP No ¿Por qué no me avisaron? Dije ¿Por qué no me avisaron? Porque Machado no nos atendió Machado Quería todo para El señor estaba sentado Luego de Yudica Con la camarita Y ya está Él estaba Claro, claro Para el próximo desfile Que ya va Estamos cerrando La segunda fecha De la edición La protesta de moda Vas a estar ahí Dale Por último Bueno Quería agradecerle A toda la gente De la ciudad de La Plata A ustedes Desearle Que tengan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y a toda la gente De La Plata A los peleadores De la ciudad de La Plata Que saben que Que nunca Nunca los vamos a dejar Y siempre vamos a ir apoyándonos Me encanta Quizás Bueno Yo creo que Ya mucho no me queda Para tirar de la cuerda Así que yo creo que debe ser Esta la última pelea O quede una masa En la ciudad de La Plata Vamos a ver Pero Pero si Lo que si va a ser Muy amplio El año que viene Para los chicos Que vienen creciendo Y para todos esos Que Que ya están ahí Para que sigan ganando Sus títulos Y la ciudad de La Plata Siga representada Me encantó Me encantó Te diste cuenta Chicos todavía no lanzamos Los sorteos Porque están de les llamar Pero digo Dijiste que iba a ser La última pelea Y todo eso Y ya la gente Está llamando Para decirte No Jorge No largues No Están como locos Chicos Están en el aire Si no No llamen por teléfono Quería creerlo Muchas gracias por venir Invitado para el año que viene Cuando quieras Cuando gustes Con algún regalito Que quieras traerme No hay problema Te esperamos acá Cuando vuelvo de México Te traigo algo de México Más te vale Más vale Los mato si no Bueno muchas gracias Nosotros nos vamos Y enseguida volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!